Buenos días mis amigos de YouTube nuevamente por aquí les traigo como seguimos con la puesta de esta parejita de vetas que tenemos por acá quiero mostrarles pero tampoco quiero molestar mucho al macho ahí lo ven ahora sí está cuidando el nido y como podemos observar el nido tiene una cantidad aceptable de huevos la hembra está descansando por acá dentro de las plantas y tenemos suficiente alimento vivo en todo el estanque por ahí podemos ver la dafnia como se mueve como se ha reproducido y como sigue verdad les recuerdo que este estanque está al intemperie aquí en Nicaragua no ha llovido y eso ha permitido que la puesta siga ya que si hubiera caído algún tipo de lluvia pues sabemos muy bien que inmediatamente se hubiera desecho el nido y eso mismo hubieran caído los huevos les comentaba en el video anterior de que igual voy a hacer un experimento parecido con tetras monjita vamos a ver como nos va con ese otro experimento y pues bueno este es el segundo día después de la de esta puesta y les estaré dando siempre el seguimiento para que veamos si este método les puede ser de utilidad a otros criadores o aquellas personas que deseen iniciarse en el mundo de los betas así que ya saben por favor suscríbanse al canal para que sigamos creciendo compartan el video para que otras personas conozcan acerca de este nuevo método y saludos y bendiciones desde Nicaragua